Estamos en la provincia de La Huela, Cantón de Naranja. Inimos a visitar para que ustedes conozcan INOLAP. Es un emprendimiento de este joven profesional, graduado de Ingeniero Industrial en la Universidad de Costa Rica. Bueno, en ese momento el MED, el Sistema Banca de Desarrollo, salió un concurso que era que las ideas de emprendimientos dinámicos o de base tecnológica pudieran optar por los cursos. Este concurso participaron varias empresas y en ese momento INOLAP fue elegido. Con ese dinero nosotros construimos esta planta de producción y cuando digo nosotros es porque somos un equipo de trabajo. Mi hermana Melissa Salazar también es una pieza fundamental. Ella es laboratorista química y máster en Ingeniero Industrial y Procesos. Entonces, integramos un equipo muy bonito, además de los recursos, para poder llevar este proyecto de alante. ¿Qué es importante para el MED? Bueno, para el MED es importante la resiliencia, saber que a veces hay momentos difíciles. Entonces, usted tiene que, con ayuda de amigos y familiares, salir adelante, echarse para atrás. O sea, si alguien va a aprender realmente, tiene que saber que hay momentos difíciles y tiene que, o sea, no hay forma de no hacerlo, de tomar todo el entusiasmo, todas las ganas y salir adelante. El gobierno está haciendo una participación excelente en el emprendimiento. La universidad y la academia también. Pero hace falta un poquito, una semillita, que en otros ecosistemas se haya, que la empresa privada también se involucre y que no nos vea a nosotros como una competencia, sino que más bien entendamos que juntos podemos hacer mejores emprendimientos y una cosa rica esté más sólida económicamente y con emprendimientos y empresas más fuertes. ¡Gracias!